Hola, mi nombre es Diego Mora, psicólogo de Hospital Express. Parte del trabajo de la terapia psicológica que brindamos en Hospital Express tiene que ver con el derrumbar prejuicios alrededor de las diferentes situaciones que vivimos psíquicamente y para ello tenemos la posibilidad de trabajar acá desde la terapia narrativa en la cual ofrecemos nuevas posibilidades creativas para desarrollar y aprender de nosotros y nosotras mismas.